Música Que no, que estoy estudiando Vete a otro sitio a comer tu comidita Y no, no estoy estudiando para selectividad Como muchos de vosotros Estoy repasando mi monólogo porque el próximo sábado 14 de junio vuelvo a Sorba Pero esta vez no vuelvo solo, vuelvo con Juanma Molina Así que bueno, chorreones, chorreonas Uff, que mal ha quedado esto Esto luego lo corta, que os espero El próximo sábado 14 de junio Ah, y Simón dice Que este viernes abre la terraza del Candela Y Simón dice que vayáis a ver Todos los partidos del Mundial, Simón dice Que tiene las mejores ofertas Y también dice que si Camerún Gana el Mundial, habrá barra libre para todos Así que bueno, ya sabéis que os esperamos Porque ya sabéis que lo mejor del Candela Es su clientela Música 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 Vea, gallejero Tere cuida, Igo Bú, 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 bú Música